El PRI presentó una denuncia por difamación en contra del PAN, después de las declaraciones hechas por el presidente estatal Héctor Gómez, quien culpó al tricolor de repartir publicidad en contra del precandidato a la alcaldía de Morelia, Marco Cortés. Presentamos una denuncia por estas declaraciones sin sustento y sin lugar que dio ayer la dirigencia estatal del PAN y bueno, esperemos que la autoridad electoral también proceda conforme a derecho. Mientras tanto, el PAN reúne las pruebas para presentar una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán, a más tardar este sábado 14 de abril. Panfletos estos que están tirados y fueron muchos, cientos, casi miles los que pudimos recabar, más los que quedaron ahí extraviados. Estamos viendo la gente que los está distribuyendo, quién se los dio, cuánto les están pagando, entonces sí estamos haciendo nuestras pesquisas. Francisco Lara pidió a los panistas no advertir, sino denunciar. La piensen poner, que la pongan. Yo creo que quien acusa y quien avisa que va a poner una denuncia, pues seguramente tiene los elementos de prueba. Pero la dirigencia estatal del PAN afirmó que en diferentes ocasiones, el PRI ha actuado con guerra sucia cuando ve un candidato fuerte en la oposición. Nosotros sí hemos percibido que históricamente cuando tenemos candidatos muy sólidos, se empiezan a tirar una serie de panfletos en las ciudades o en las zonas donde tenemos alta presencia para descalificar de manera... El PRI respondió que es cuestión de analizar la campaña interna del PAN a la presidencia de la República, para darse cuenta de los conflictos entre el Vía Azules. Como sucedió en la campaña de Josefina Vázquez Mota, entre panistas, entre ellos se escuchan, se espían, se filtran a los medios y luego le echan la culpa a otros. Las denuncias por guerra sucia entre partidos iniciaron a 12 días de comenzar el registro de los candidatos a la alcaldía por Morelia y a 37 días del inicio de las campañas electorales. Con información de Karina Arreigue, informa, Cuasar TV.